A ver si veo algo y no me mato A ver, salgo en un charco y trompeo Como si lo viera Vale, hemos visto la práctica Que esto va muy bien Yo quiero ver, yo quiero ver Yo no quiero líneas de rebufo Quiero ver Ya no puedo moverme, genial Bueno, mañana así hacemos la curva los dos Venga, voy a hacer ese P5, vamos Se puede empeorar ahora, ¿no? ¡Joder! ¡Menudo dramón! ¡Pero cómo vais así! ¡Pero cómo vais así! ¡Gracias, caos, vamos! Esperad un poco, joder ¿Me vais a matar? ¡Mierda! Estoy en la moqueta, ¿eh? ¡Soy bueno, eh! ¡Soy bueno, señores! ¡Madre mía, de verdad! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Para cuál ha sido? ¡Vamos! ¡Churro! Ya estamos séptimos, octavos Estoy en la línea mala No puedo aquí hacer la curva ¡Me voy para afuera! Curva mía, 100% esta De hecho esto, él me ha hecho lo mismo Solo que yo me he apartado Hay que irse de este La diferencia entre lo que ha hecho él Y lo que he hecho yo Es que yo me he apartado Cuando me iba a reventar La diferencia ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! Creo que es el más listo del Del patio Mucha menos agua que la práctica, ¿eh? El tema es que ahora parece que hay mucho más Por el tema del spray ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Viva! 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 ¡Clear! 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 ¡Venga! ¡Vamos, eh! ¡A por tono! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Qué sensación de esto! ¡Muy por dentro ahí! ¡Mal! ¡Mala trazada! ¡No lluvia esta! ¡Más nada! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Más que eso ya no puedo hacer! ¡Vamos a ver si podemos recuperar el P7 al menos! Bueno, también estos dos están muy lejos, eh Todo lo que hemos perdido gracias a Mecayo Cuidado, eh Hay que ganar veinte minutos, no quince, así que igual... James... Está a 4.9 ¡Vamos! 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 Dios, como agarra esto, parece que no, pero como agarra... A la vez ahí me doy muy por fuera siempre... Ah, no puedo irme tan por fuera. No tiene ningún sentido No duele eh, después de todo de la quali duele mucho eh, esto Cuidado, estamos encima ya Vamos mucho más rápidos Pero claro, pronto adelantar En la quali me lo he creído, gracias King Capec Ah, no me he atrevido ahí, no me he atrevido ahí Soy más lento que todos los de delante Por la quali ha sido, lo he dicho, un churrazo No, 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 madre mía Me he asustado, pensaba que me lo comía Uy, no lo hace a tope, madre mía, casi me lo como Ni de coño lo hace a tope él Es dificilísimo adelantar Ahora, cuidado eh Uy Ahora que era por ello eh 1.629 1.629 Vale Uff, que difícil es Que difícil es adelantar Ahora me debía ir fácil, sin problemas de él Tenía mucho más ritmo ¿Qué hace el TC? ¿Por qué de repente hace eso? Ok Gracias por el sub, lo miro después No lo puedo Muchas gracias, luego lo miro, vale Ahora, ¿dónde estaba lo de Lo de la quali? ¿Dónde estaba eso de la quali? O sea, estaba Empatado con el segundo Es A ver ahora el solitario, ¿qué puedo hacer? La diferencia, ahora es brutal Ver las cosas Gracias, Luis Pinto Me he quedado nueve minutos A ver cómo vamos a respetar los dos de delante, por ejemplo Que claro, sería igualmente Mucho peor que lo que hemos hecho en quali, pero bueno Como sobra esto, ¿no? Uy, el primero gol ha pasado, el primero Aulo Está tercero ahora, creo Estoy conduciendo aún como si fuera la práctica de antes, estaba mucho peor Sin duda Espero que esto sepa hacer a tope, por ejemplo Es que mira ¿Cómo se puede hacer esto? Es un peligro social El mínimo que vayas al piano, Dios Pero mira Es una burrada Va El tema es ese, que hay que saber adaptarse rápidamente Hay que ver esas diferencias antes No puedes verlo Después de 11 minutos de carrera Gracias, Lucas Y esta última creo que se está a tope también Si es que está Vamos, nada que ver Vamos Joder En esta vuelta igual he ido hasta más rápido Creo que los dos de delante Diría yo Con puesta rápida, vamos Pero sobradísimo De 47-1 a 45-6 Segundo y medio Es que tienes que verlo antes, joder Atraverte antes, claro Y no fallar Es fácil, es fácil Al final no es tan difícil No está Hay que hacerlo bien y ya está Y esto también Seguramente también se puede hacer a tope ahora esta Bueno, que me estoy acercando a los de delante Lógicamente no hay tiempo Pero bueno Por si acaso Por si pasan cosas Joder, mira lo que me... Madre mía Pero cuánto les estoy quitando Pero cuánto les estoy quitando Cuidado Me ha ido ya al borde Pero no a estos Sino a todos Bueno, al primero igual no Pero 44-5 Eso no he hecho, desde luego ¿Cuánto he hecho ahora? 44-4 Los cojones Vuelta rápida de carrera Los cojones que no Vuelta rápida de carrera A buenas horas Es que me creo que puedo llegar El tema es que no voy a tener tiempo para nada Pero me creo que puedo llegar hasta los dos Hasta el mismo No es que me lo creas que voy a llegar No me mato No es que me lo creas que voy a llegar Hasta que me estampe Y se ha separado Eso sí He hecho un fallo este por lo que veo Dios mío Ahí confío en que aguante el agarre Hasta aguantando Pero muy justo diría yo Mierda Ha espabilado un poco al de adelante He vuelto a recortar Pero no tanto como antes Venga, vamos, eh A ver si podemos Llegar a Loic Ah, no, es que ha fallado Es que estaba quinto Vale, ha fallado Loic Vuelta rápida En 44-0 Tengo dos vueltas y media Para intentar adelantar Muy cerrado ahí ¿Por qué hago eso? ¿Qué basura es esa? ¿Qué basura es esa? Dígame esa mierda Que acabo de hacer Y perder ahí un montón No sé No sé, no sé por qué De repente ahora estoy perdiendo Nah, se me ha vuelto a ir Nah, calma Tanto que se me ha vuelto a ir Al final Uy, ha fallado él Ha fallado él Vamos, 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 vamos Vamos, vamos No lo ha hecho a tope él Cuidado, voy a poner la frenada mala Mira, mucho más ritmo Igualmente Venga, pues sí Y me voy Sin problemas Bueno Joder, madre mía Venga, hay que dar vuelta de media No la líes Al final No la líes Y que no te la líen, claro La vuelta rápida Me la han levantado Eso sí Y no voy a ir a por ella Por si alguno piensa No, no Ni de coña A ver, así que sí No voy a ir a por ella Voy a acabar esto Que no tengo ya más Historias que hacer La vuelta rápida Y 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 Venga, va Vamos a la última vuelta Vamos a la última vuelta ¡No, no, no! ¡Hostia! Madre mía, me están llamando Potencia en Fraud pone ahí Última vuelta Sin liarla, por favor Y vamos al coche a meta 4.4, al final no habría costado más ahora No sé, habrá hecho un fallo James O ya va con calma Me tendría sentido Esto de la tope seguramente ya, pero no hace falta No hay necesidad ¡Suscríbete! 42-6 Bueno, la última yo bajo 8 décimas, pero ni de coña 42-6, vamos Mira, acabo Pierdo el rating, pero acabo muy contento Porque eso, al final había mucho ritmo Claro, muy tarde he sacado Pero había mucho ritmo Mucho, mucho ritmo Ahora, hemos perdido un montón de tiempo adelantando Y especialmente con, bueno, ya Ya habéis visto con que sin eso Seguramente sí podríamos haber acabado P5 Sin el señor ese, bueno, me callo Que yo sinceramente Creo que no era malicia Me da la sensación, aquí, esta es mi culpa 100%, porque es lo mismo, solo que él no se ha apartado En este caso, porque me he ido recto Por el tema del El tema del agua, que yo me he dado cuenta cuando estaba entrando Aquí no va a haber agarre, no va a haber agarre Y menos mal que el golpe ha sido un golpe nada, sin más Mucha suerte porque ha sido lateral con lateral Sin golpear en diagonal Ni historias, y luego ha llegado esto Que, bueno, pues vale Pero es que él iba siempre por dentro, no en esta Sino en todas, mirad, en todas Así no se corre En lluvia Así no se corre Eso es trazada de seco, no de lluvia Y hacer eso, pues, no tiene ningún tipo de sentido Míralo, míralo ¡Oh, madre mía! Las dos Lo cerca que ha estado las dos Y luego la siguiente Algo más que cerca ha sido Vamos a ver esta maravilla Es que mira dónde estaba yo, eh Es que mira dónde estaba yo Dando luces Mira dónde estaba yo Y dónde estaba él Y porque lo he visto el último segundo He girado a la izquierda para que no me reventara del todo Yo repito, creo que lo que es intención Yo diría que no ha habido en ningún momento No sé Quiero pensar Porque viendo estas cosas No tiene pinta de que sea Intención de voy a reventarte Sino intención de ¡Oh, la detrás! De que correr en lluvia Digamos que no mucho En todas Mirad Por dónde van todas Claro, lógicamente la curva es horrible Entra más rápido Pero claro, no se puede hacer así la curva O la puedes hacer, pero súper lento La curva 1, vuelta 3 Se vuelve a ir evidentemente larguísimo Da igual que hubiera un coche delante o que no Y aquí, con calma, menos mal Luego ahí Ya os digo, por eso digo que Yo creo que no tenía intención En ningún sitio Incluso la primera vuelta que parece Que iba a reventarme por No, simplemente es que Va por trazadas de ¿Sabes? Porque ahí si me quiere reventar Me reventa fácil ¿Sabes? No lo sé No lo sé Pero espero que aprenda Espero que aprenda Y se dé cuenta que así no se puede correr en lluvia No se puede Pero ni en solitario Ni mucho menos con gente Pero bueno Ahí Y él insiste, ¿eh? Entiendo que de primeras digas Coño, ¿por qué? Pero quiero creer que si ves a todo el mundo Corriendo de una forma Y tienes 1900 die rating Tarde o temprano Tienes que darte cuenta de que Uy Igual estoy haciendo algo mal Porque si todo el mundo Está haciendo una cosa diferente Y son más rápidos que yo Igual Porque no es en plan Un poquito O algo que no se pueda ver desde dentro No es que se ve desde fuera Uno va por un sitio Y el otro va por el otro sitio Y aquí ya En esta curva, por ejemplo Se podría hacer a tope realmente En esta condición En la práctica no Pero aquí sí Ha salido mejor Y ahora sí que sí Que tampoco ha defendido No me lo ha puesto fácil Pero tampoco ha defendido Aquí ya No estaba en paralelo La frenada, ¿eh? Pero he frenado un poco más tarde Y ya está Intentando abrirme Lo máximo posible Dentro de lo que es dejar espacio Para no ir por La zona de adentro, lógicamente Y ya lo hemos podido pasar Y a partir de ahora Volar Hemos volado al final